Buenas noches y bienvenidos a este acto de clausura de la Escuela Municipal de Música de la Universidad Popular y el Ayuntamiento Cabeza del Buey, hoy con la modalidad de guitarra clásica. Para nosotros es un auténtico placer volver de nuevo a esta normalidad que comenzamos la semana pasada con las clausuras de baile y que poco a poco vamos a ir retomando para que la vida diaria pueda volver a ser como era antes o casi como era antes. Hoy van a estar con nosotros 14 alumnos que van a actuar en este escenario del Centro Cultural. Durante todo este curso ha habido un total de 20 alumnos matriculados, prácticamente todos han asistido de manera presencial a las clases, excepto dos de ellos que han asistido de manera online. Y hoy van a estar 14 y veremos también a dos a través de vídeos porque no pueden estar esta noche aquí. Y además también al finalizar veremos pues a la cámara que pertenece al grupo de cámara, a la banda municipal de música, en la que hay 70 alumnos matriculados durante este curso. Durante este año de nuevo ha estado con ellos Isabel Olmo Fernández, que es la profesora de guitarra clásica. Y vamos a dar comienzo a esta actuación y lo vamos a hacer con la presencia de Alba María Polanco Copé. Ella va a tocar Andantino en sol mayor de Fernandino Caruli. Le damos un fuerte aplauso. Amén. 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 En segundo lugar vamos a recibir a Manuel Fernández de Nestrosa Catalán. Manuel va a hacer dos interpretaciones. Una, Mary tiene un corderito, que es una canción popular estadounidense, y la segunda, Hansel el flautista, una canción popular. Le damos un fuerte aplauso a Manuel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recibimos con un aplauso a Daniel. Gracias por ver el video. 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 No es nada fácil tocar aquí, delante de familiares, amigos y solos. Así que todas las actuaciones de esta noche tienen un mérito tremendo. Nos vamos ahora a la cuarta actuación y vamos a recibir en el escenario a Iris Pérez Pizarro. Iris va a tocar dos temas, el himno de la alegría, de Beethoven, y tanto vestido blanco que es una canción popular. Pues recibimos con ese fuerte aplauso a Iris Pérez Pizarro. Gracias por ver el video. 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 Alonso hará. Variaciones de Inés Pérez Pizarro. Gracias por ver el video. 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 Nos vamos ahora a escuchar a Lucas, que está aquí ya preparado, Lucas García Simancas. Con dos interpretaciones. Capricho, de J. Aloyi, y Estudio número uno, de Manuel Álvarez López. Le damos el aplauso para Lucas. Gracias por ver el video. 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 Hola a todos, soy Nazaret Serrano y voy a interpretar la mazurka mi favorita. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ahora vamos a ver a dos chicas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Muchas gracias. No tan solo por el ramo, eh, me ha hecho mucha ilusión, sino por todo el esfuerzo que hemos pasado este curso el pasado, que han sido años difíciles. ¿Vale? Y, nada, espero que disfrutéis mucho este verano. Que toquéis un poquito de vez en cuando, que viene bien. ¿Vale? Y, nada, que tengáis un feliz verano. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido y hasta la próxima. Gracias.